Ya, silencio No te preocupes, échale un vistazo a la descripción del video Porque seguro te voy a dejar los enlaces Los enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido Sin ninguna clase de programas Si es que estás en un lugar que no tienes acceso Pues a una televisión Pero a un dispositivo con internet Que deja mucho de moda Ya sea una tabla, un celular Aquí checa los enlaces porque te los voy a dejar Para que te enteres como va, que tipo favorito Ya sea que sigas el minuto Ya sea que sigas el partido en vivo No olvides checarlos Porque ahí te los voy a dejar Y bueno si eres nuevo no olvides darle like Compartir el video, suscribirte Que eso la verdad pues motiva muchísimo Para seguir haciendo esta clase de videos Vamos a darle con todo y esperamos el partido Se desarrolle de la mejor manera posible Aquí estamos con los 3 La primera jugada Pinto todo favorable para el equipo de Chivas Por el día de hoy la jornada 2 Solo vamos a subir los partidos de los 3 de las Chivas Y las Águilas de la América Vamos a analizar si es necesario Con que facilidad le sacó la pelota Claro que si lo vamos a subir Pero bueno pues será que De nuevo se apoya su compañero Por lo pronto vamos a continuar Con lo que es Chivas América Y esperemos pues el desarrollo del encuentro Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Vamos, vamos, vamos Marito Pero bueno pues hay que tratar de ganarlo Para darle pues las libras a la Chivas Aunque inició de la peor manera posible me parece Y con una derrota Cosa que bueno parece Pareciera ser que ya nos querían acostumbrar A los chivistas a puro perder Y es cierto que la Chivas pues no ha dado O más bien no ha convencido A pesar de que es uno de los Equipos más emblemáticos O es el equipo más emblemático de México Pero bueno que no No va a resultar la confianza que se esperan Pero en fin Así es el fútbol Hay que tratar de darle la buena vida Y bueno esperemos que pueda retomar el camino El equipo de la Chivas Y podamos pues seguir Todo tranquilo Nos vamos a concentrar Porque lo estoy regando demasiado Y bueno realmente el día de hoy No quiero perder Y bueno no más La clase de errores Y desgraciadamente Parecía que es la vida real Porque esa clase de errores Les suena en conetera Y muchísimo Bien Esta es esta López Ahora Guadalajara Intentará aprovechar Este tiro de esquina Y desde la pelota Para hacer daño Se va a hacer un gol Olímpico Lleve el córner Al centro del área El rival que domina fácilmente Ese tiro de esquina Dúeñas Pero si hemos estado A puntísimo De tocar el gol No hay manera que le quiten la pelota Y en una de esas si cae André Pierre Guignac Venían bien Y la han perdido Ahí va Ahí va Por ahora Se imponen los de atrás Valencia Aquí puede haber una oportunidad Ley de la ventaja Sigue así Joaquino Acaba de desperdiciar Una gran ocasión Creo que yo hubiese hecho lo mismo Pero ojalá que hubiera ido adentro Sandoval Sandoval Sigue ganando terreno Con la pelota Sandoval Gol Llega la ventaja Tendrán con esto La tranquilidad Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos Pero no se tienen que conformar Con este resultado Más fácil Hacerlo que raro Arranca nuevamente el partido 1 a 0 Vamos Entra el jugador Incluso tenga una Rodolfo Pizarro Con mucha facilidad Defendiendo el resultado A partir de la tenencia De la pelota No se porque le moví la pelota Para aquel lado Imprecientemente Pero la jugada Ya estaba vista Es buena Val disparo No quieren levantar la pelota Caerro horrible Y un poquito más La hinchada Se está arrancando No los pelos La cabeza Porque esta oportunidad No era para fallarla Quizá por acá Encuentra la oportunidad Ambicioso El traslado Para meter ese balón Entre líneas Valencia Se acerca y crea peligro Entra solo Se quita el rival Y los deja Desparramados Tranquilos Tranquilos Orsay Gran intervención Oportuna intervención Lateral en ataque Orbelín Pineda Pérez Dueñas Como un desplazó Jesús Dueñas Ahí toca bien Ahí toca bien el balón Sosa Transporta la pelota Zona de ataque Orbelín Pineda Orbelín Pineda Es caña Es cañonazo Tras intentarlo E intentarlo Mario Lo han conseguido Vamos Vamos Y ahí está el festejo De gol Sí, la verdad Javier Aquino Me parece que va a ser La última jugada No creo que alcancemos A hacer un poco Valencia Ahora Aquino Sosa Pelota Uff Qué traen en el pie Tremendos golazos Han caído Tremendos Y yo Sinceramente No creí que pueda Que pudiera Caer un gol más Si era de los palos Viejos Mario Esta pelota Rebotaba Y se iba Pero no Ahora entran Hay algunos que decían Palo, palo Ok, no Tremendo golazo Desgraciadamente Ya no va a alcanzar A hacer nada Aquí en ese equipo Ahorita con lo que La toquemos Realmente también Se va a acabar Como les dije Bueno, vamos a darle Rápidamente a continuar Lo que es el segundo tiempo Porque esto Sinceramente No tiene que quedar así Estoy diciendo Que tenemos que darle Pues el ánimo Al equipo de la chivas Y parece ser Que estamos reencarnándolos En la vida real Pero en fin Así es el fútbol Vamos a tratar De hacer lo posible Pues por ganar Se van acercando Viene una oportunidad Clara Ahí tiene una oportunidad Para sentar al área Muy buena la entrada Pero la pelota Sigue suelta Rodolfo Pizarro Hernández Esa pelota Regresa Se va metiendo Por el costado Le va a quedar La segunda Se las aplicamos Señores Esto es abrir Y cerrar los ojos Y no te das cuenta De lo que ha pasado Se las aplicamos Igualita Y bueno Pues ahí Ahí quedó Ese tremendo tiro Amigamos No hay que romper el ritmo Y por qué no Ampliar el marcador Ya vimos que se puede Ha sido un enorme gol Este partido Digno de enmarcar Una competencia Muy, muy cerrada Era falta Pero el árbitro Lo deja seguir Fenomenal Hijo Ok Por dejarla seguir No lo estamos haciendo El ritmo Puede venir El de la ventaja Uff Buscó el angulito Muy buen intentado Pero bueno Gracias a Dios No le atinó No fue tal Rodolfo Pizarro Rodolfo Pizarro Que hay tiempo Que hay tiempo Para mucho Mario De eso Que son Más fácil Hacerlos Que errarlos Y era complicado Errarlo Porque realmente El paseo Ha sido muy bueno Solamente tenía que empujarlo 3-2 3-2 Por el momento Y todavía Me parece Me parece Que veremos más Se acerca Y trae peligro Javier Aquino No es pobre técnica Es que no tienen Técnica Ahora Yosimar Acosta Entra en zona de peligro Estamos cubiertos Estamos cubiertos Buen anticipo Jugando para afuera Ha estado pasando La pelota Como un genio Bien, bien, bien Rodolfo Pizarro La pelota Que se escapa Por el fondo Sacar desde el alto Es que la Atiramos al centro Muy derecho No desperfilamos nada Ahora lo hace Desde el banco Se la rayan Ahora Yosimar Acosta La devolución A su compañero Aquí puede haber Una oportunidad Sosa Se le escapa La pelota Después de la entrada Rodolfo Pizarro Ahora Yosimar Acosta Que presionado Que presionado Y esta pelota Que se va a peinar Por arriba Y caía Así va a abandonar El campo Mario No era lluvia De aplausos Después de un primer Este partido Que el público Te reconozca Cuando ha hecho bien Las cosas Una pelota Que termina En las manos Acariciadoras Del arquero Kevin Que ha logrado Meter la frente De esa pelota Está Y le va a pegar Muy bien Para tapar Abre Perfecto Ya lo tengo aquí Controlado Se acerca Zona de ataque Le sacaron La pelota Y la dejaron Viendo estrellitas Les está costando Un mundo Sacar la pelota Con esa presión Le roba la pelota Al rival Muy bien Por la defensa Está en cambio Quedan 15 minutos En este partido Valenciano Le saca Y se escapa Hay que proteger Y tratar de aumentar El marcador Ya que es un solo gol Y ya saben Que aquí pasa Muy rápido Ahora busca Apoyarse En un compañero Mueve la pelota Y le va a pegar Un pelota Ojo que le puede empatar Y lo ha fallado Es increíble No sé si va a tener Otra oportunidad Tan clara como esta Pero El empate no llega Lleva la pelota Zona de peligro Ese fue el cintro Pero Pensé que iba La portería Dije No hizo el tornado Pero Un poquito difícil Para hacerlo de cabeza Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Va el disparo Tiro libre Y a muy buena distancia Ok Estos son los peligrosos Quedan 10 minutos Pero se puede Demasiado tiempo Para aguantar La falta Más que dura El árbitro Acertó Era buena Fallaron En lo más importante No le queda otra Hay que seguir Intentándolo Orbelín Pineda Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo Un partido Para vivir De pie A uno Se define Sila Reyyan O empiezan a generar Las oportunidades Ahora O cinco minutos No serán suficientes Para empatar Ojo que sigue Rebotando la pelota En el área No pasa nada No pasa nada Ah no Mira ese Un córner El córner Que llega al área Vamos, vamos, vamos Cuatro minutos No, no, no Es que Las ciudades han quedado Muy bien de ambos lados De ambos lados No le queda ni ver Vamos a ver lo que pasa Les dije Es demasiado tiempo Falta poco tiempo Y esto continúa El empate No, es que no No, es que no Valencia Puede ser la última oportunidad Que tengan de ganar el partido Es que en velocidad Hay que decirle Que nos lleva mucho Levantan el cartel Que anuncia Que hay tres minutos Más por jugar Ha cortado muy bien El trayecto de la pelota Ok, tiro de esquina Y ahí se viene el tiro Una pelota Que termina Las manos acariciadoras Del arquero Así llegamos Y bueno señores El encuentro quedó Empatado Esperemos este domingo No quede así Señor yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye